Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles y hoy os presento mi experiencia en una habitación inteligente en el Hotel Irunión Atrium de Madrid con silla de ruedas. Nos encontramos en la Smart Room, en la habitación inteligente de la Irunión Atrium en Madrid. Es una habitación experimental que tenemos el privilegio de poderla disfrutar donde absolutamente todo está bajo el criterio de la domótica. Vamos al baño. El baño está con unas dimensiones especiales para que podamos hacer dobles giros. Tenemos un detector de presencia a dos alturas para que, en el caso de que nos caigamos, si esta zona no detecta presencia, automáticamente hace una llamada a retención. La verdad es que es una madrugada. Y, como para ducharnos, necesitamos momentos de intimidad. El armario con ruedas, donde nos podemos llevar hasta la ducha, por ejemplo. Todas las habilidades están en braille, para que las personas que no ven sepan qué es lo que están necesitando o lo que van a utilizar en ese momento. Tenemos el asiento que lo han diseñado y es mucho más grande, mucho más cómodo a la hora de podernos entrar, transferirnos y ducharnos. ¡Ah, claro! ¿Qué ocurre? Que está la ducha demasiado lejos, no importa. Nos lo podemos llevar todo lo cerca o todo lo lejos que queramos. Y, aunque desde una silla de ruedas es complicado usarlo, si queremos un secador para el cuerpo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Es la vidilla inteligente. ¡Vamos a abrirle! Está hecho con impresora 3D ¡Qué detalle del hotel! La cama articulada, que es un lujazo así aquí, ¡qué lujo! Controlamos la música por Bluetooth, ¡fantástico! Vamos a tomar algo ¡Muchas gracias por ver el video! Vamos a desayunar. Esto es más que una habitación accesible, es la habitación del futuro. Una experiencia épica que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miren Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarnos. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Hola mamá, oye que estoy en el baño, luego hablamos. Estos de Ilumion piensan en todo, para hablar con tu madre cuando vas a mear. Gracias. 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 Gracias.